La costa del Atlántico de Delaware tiene playas maravillosas que lo invitan a realizar deportes acuáticos como nadar, navegar con catamarán y hacer windsurf. En la costa sureña, la playa de Rehoboth, llamada la capital del verano de la nación estadounidense, y la playa Dewey, están solo kilómetros al sudeste de la capital del estado, Dover. Hay excelentes campos de golf públicos en Delaware, como Baywood Greens en Longneck, hacia el sur, y White Clay Creek en Wilmington, al norte. Los pescadores de caña viajan al estado diamante para pescar trucha, pez luna, carpa y róbalo en el río Delaware. En Luz, centro para el charter náutico, las capturas en las expediciones de pesca deportiva incluyen marlin azul, mahi-mahi y hasta tiburón. El parque estatal Cape Henlopen es uno de muchos lugares donde usted puede pescar desde un muelle. También es idóneo para practicar senderismo, ciclismo y natación. El bosque estatal Blackbird en Smyrna, Delaware, está abierto todo el año. Los visitantes pueden disfrutar de caminatas por la naturaleza, excursionismo, jogging y montar a caballo. En mayo, ciclistas profesionales de alrededor del mundo compiten en las calles de Wilmington en el Gran Premio de Wilmington, prueba del calendario de USA Cycling. Las festividades, tres días de actividades gratuitas, incluyen exhibiciones intrépidas de BMX. En julio, en el Nanticoke Riverfest en Seaford, diviértase en un paseo en cámaras por el río con amigos, un torneo de pesca, una expo de motos y mucho más. Cada agosto, adultos y niños por igual demuestran su originalidad artística en el divertido concurso de castillos de arena en la playa de Rehoboth. El campeonato mundial Pumpkin Chunkin, que se lleva a cabo en Bridgeville en noviembre, es famoso en todo el mundo. Es un concurso único de arrojar calabazas. Delaware, el primer estado. Hay mucho más por descubrir.